Vive Radio Son las 11 de la mañana Zamora 93.4 Vive la mañana Zamora Compatri Alonso Good morning everyone Vive La mañana Un minuto ya sobre las 11 de este martes 9 de enero de 2024 Repito, San Marcelino, San Vidal, Santa Alexia, Santa Marcionila y Santa Ocilia Madre mía, Marciolina y Ocilia Ahí está, hoy si es tu cumpleaños siempre lo digo, muchísimas felicidades 9 de enero que además hace 65 años de la tragedia de Riva del Lago Hoy lo hemos escuchado aquí Hoy hemos tratado este tema aquí por supuesto Abrazo enorme a toda Sanabria y sobre todo a los vecinos y vecinas de Riva del Lago Nuevo y Viejo Estamos sorteando porque hoy he entrevistado a Francisco, al cantante valenciano que estará este domingo en el Teatro Ramos Carrión Lo hemos entrevistado y hablado con él por teléfono y nos ha dado dos invitaciones, dos entradas para un oyente vive ¿Qué tienes que hacer? Pues mandarme un correo electrónico con tu nombre y apellidos y decirme una canción de toda la larguísima carrera de Francisco Viverradiozamora.gmail.com Ahí me tienes que mandar tu participación como también me puedes enviar tus peticiones musicales, comentarios y lo que quieras que yo te leo, ¿vale? El viernes se hará el sorteo de esas dos entradas para ver a Francisco este domingo en el Teatro Ramos Carrión He entrevistado a Francisco pero también he tenido aquí en mi estudio a Ana Burrieza, la fotógrafa de la opinión de Zamora que es la autora de esas fotos maravillosas del calendario 2024 de la Diputación Provincial Si te has perdido cualquiera de estas dos cosas, no pasa nada Escucha Viva la Mañana con Patria Alonso en la plataforma de podcast que prefieras La plataforma de podcast que prefieras, a partir de las 12 o así pues ya tendrás colgado el programa por si te lo has perdido que espero que no Hemos también recuperado nuestra sección Vive la Gente Como Tú con Caja Rural de Zamora y hemos hablado con Nacho de Seguros Nos queda Vivir Leyendo con Librerías de Moret y Judith Pino En un ratito estará aquí en directo en el estudio Vamos a por la información, vamos a escuchar música, vamos a estar juntos que eso es lo importante Todos los lunes Y los viernes También los viernes También los viernes, a las 10 y cuarto de la mañana Todos los lunes y los viernes Vive el Deporte En Vive Radio ¿Con quién? Con Óscar Prieto ¿Contigo? Conmigo, a las 10 y cuarto de la mañana Vive el Deporte en Vive Radio Los lunes y los viernes Vive el Deporte en Vive la Mañana con Óscar Prieto Zamora 93.4 Vive la Información en Vive Radio Zamora Compatria Alonso 11.4 minutos de este martes 9 de enero Tiempo para la actualidad en Vive Radio Zamora En un grado de temperatura en Zamora Capital Bajo cero en Sanabria El Ayuntamiento de la Capital va a llevar a cabo desde hoy las obras para reparar el hundimiento que hay en los pozos de registro del cruce de las calles Sancho IV y El Santo Este trabajo va a repercutir en el tráfico La calle El Santo se cortará en su tramo final y la calle Sancho IV en la intersección con El Riego Se permite, eso sí, el acceso a garajes Estas restricciones se mantendrán hasta el viernes La mascarilla no será obligatoria en los centros sanitarios de Castilla y León Ese es el planteamiento que ha defendido el consejero de Sanidad Alejandro Vázquez Ramos En el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud Asegura que la comunidad dispone de herramientas para hacer frente al incremento de enfermedades respiratorias Y que la mayor parte de usuarios y trabajadores de los centros sanitarios y farmacias ya las utilizan Hay que tener en cuenta que Castilla y León dentro de sus planes de contingencia Ha sacado recomendaciones ya desde hace varios meses Sobre el uso de estas mascarillas en distintos puntos hospitalarios Que se han ido modificando además según se ha modificado la incidencia o la situación epidemiológica Ampliándose a más zonas del hospital Y hoy creo que todos estaremos de acuerdo Porque durante estos días yo he tenido que hacer uso del sistema sanitario en dos hospitales de esta comunidad Lo habitual y lo normal es que casi todo el mundo Por supuesto todos los profesionales Digo de una enorme responsabilidad Como lo que hacen todos los días Llevan la mascarilla puesta y prácticamente la totalidad de los usuarios Por lo tanto no entendemos bien a qué viene el tema de declarar obligatoria Algo que por sí se está realizando de modo Con las recomendaciones que se han insistido desde la Consejería de Sanidad Y como digo con la responsabilidad tanto de profesionales como de ciudadanos Desde hace varias semanas en esta comunidad La incidencia de las enfermedades respiratorias es alta Aunque no se ha producido en ningún momento colapso del sistema sanitario La atención primaria está recibiendo un 30% más de pacientes Aunque en el 60% de los centros de salud Se mantiene la atención en menos de dos días Y los hospitales están al 75% de su capacidad La situación es una situación de tensión asistencial Para nada podemos hablar de un colapso sanitario El sistema afortunadamente todavía tiene recursos suficientes Para poder asistir a esta epidemia Y además quiero hacer otro llamamiento Porque a que la gente que no se ha vacunado Todavía pueda vacunarse de la gripe Como ustedes saben la vacunación es un proceso dinámico Que empieza alrededor de mediados de octubre Y todavía no ha acabado El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zamorada A conocer esta mañana la posición que se ha adoptado En el grupo de trabajo para decidir Dónde se ubicará el Museo de Baltasar Lobo Frente a la opinión de la oposición Partidaria de construir un museo en el Castillo Izquierda Unida y Partido Socialista Defienden el proyecto del cuartel de la policía local Porque ya está avanzado Y es más rápido de ejecutar Así lo justifica, en este estudio lo justificaba ayer El concejal de obras, Pablo Novo No hay que intentar ser excesivamente ambiciosos Es decir, de buscar, no sé, proyectos O proyectos megalómanos que no van a tener ningún sentido Sobre todo pensando en Castilla y León Cuando ya tenemos una serie de museos Que en parte de las redes que yo he estado Los he visto infrautilizados Como puede ser el Museo del León Es decir, buscar un espacio Que sea única y exclusivamente para lo Es decir, más allá de que luego pueda haber otra serie de exposiciones Nosotros estamos para hacer mejor o peor Pero desde luego para hacer y para transformar Es un poquito la idea Y por fin darle salida a un tema Que como ha comentado el alcalde en numerosas ocasiones Viene desde hace muchos años Y desde luego nosotros estamos siguiendo un proyecto Que unánimemente aprobaron todos los grupos Si no me equivoco en el último mandato de Rosa Valdeón Con lo cual, quien se ha mantenido firme en sus posiciones Hemos sido nosotros Y el resto de grupos, pues desde luego Tendrán que seguir buscando o aclarando sus posiciones La fecha de ayer, 8 de enero Estaba marcada en el calendario Como la del inicio de las obras para constir El mercado provisional en el que los comerciantes Estarán al menos dos años Mientras se lleva a cabo la remodelación del mercado de abastos No se ve movimiento en la zona Pero desde el equipo de gobierno insisten En que sí ha empezado el proceso Con los últimos trámites administrativos Y el necesario acta de replanteo Pablo Novo me contaba esto Hoy comienza la instalación de esa carpa Que creo que era un plazo de ejecución Si no me equivoco de 3 o 4 meses Debería de estar para Semana Santa Creo que es una buena alternativa Para dar salida a los comerciantes Y tener a los comerciantes en una buena ubicación Y dar paso desde luego A otro de los grandes proyectos Que se iniciará en este mandato Que es esa reconversión Esa renovación del mercado de abastos Y de su entorno Que desde luego va a ser muy bien recibida Y es muy necesaria para la ciudad En los próximos días se cortará El carril de tráfico de bajada hacia Cristo Rey Y se suprimirán parte de los aparcamientos En la calle Santiago Alba Bonifaz Rocío Ferrero Directora del Instituto María de Lina Y Eloy Tomé Sustituirán a Francisco Requejo En el Ayuntamiento Y en la Diputación Respectivamente Tras la dimisión de Requejo Como concejal y diputado De Zamora Sí El pasado mes de diciembre Con estos nuevos representantes Institucionales Cuyas tomas de posesión Tendrán lugar En sus respectivos plenos Zamora Sí Ha respetado el orden De las candidaturas Con las que se presentaban Los comicios municipales El pasado mes de mayo Y yo afronto Pues con muchas ganas Con mucha ilusión Intentando recoger ese legado Que dejó mi compañero Un legado de trabajo De esfuerzo De no mirar por los intereses personales Sino siempre mirar por los intereses De los ciudadanos De toda la provincia Prometo Y esto sí lo puedo prometer Esfuerzo y trabajo Para También Ser incómodos Al equipo de gobierno actual Esa es la labor De la oposición Y nosotros vamos a defender Los intereses de los zamoranos Por encima de cualquier sigla Y por encima de cualquier ideología Y sobre todo Luchar por Por nuestros alcaldes Sobre todo Los alcaldes de Zamora Sí Para que en un futuro Pues sigamos creciendo Como partido Y seamos una Una alternativa Aún mayor de la que somos En nuestra provincia Que tanto lo necesitamos El partido popular de Zamora Ha reunido a su comité de dirección Y ha denunciado Las contradicciones del gobierno En torno a la construcción De la Autovía Nacional 122 Entre Zamora Capital Y Portugal El partido popular recalca Que mientras el Ministerio De Transportes Dice públicamente Que muchos tramos No disponen De los estudios Y la documentación Necesaria Para solicitación El subdelegado Del gobierno En Zamora Le contradice El presidente provincial Del partido popular José María Barrios Pide al gobierno socialista Que se aclare Y recalca Que de no ser Por la llegada De Pedro Sánchez Al gobierno Los Zamoranos Disfrutarían hoy De los más de 70 kilómetros De Autovía No decae La enfermedad hemorrágica Epizótica En el ganado vacuno Como tampoco Lo hacen Los ataques del lobo Precisamente Conseguir Unas indemnizaciones justas Es uno de los objetivos Que se ha marcado El sindicato COAG Para este año En el que se espera Que se rebaje La protección De la especie Siguiendo Las directrices De Europa Se ha acabado el año Con más de 5.000 ataques Ha apasionado Unos 5.300 No, perdón Animales muertos Ataques son 1.700 Y esto ha aumentado Un 30% Un 30% Desde el 2021 En el que Se prohibió La caza del lobo La caza del duero Y esperemos En un redil Con vallas altas Pero dice Jesús Ramos Que no es suficiente Por la tarde Las ovejas salen A pastear Después del ordeño Cuando vinimos a buscarlas Estaban tres lobos Aquí mismo Atacando el rebaño Que antes Si atacaba el lobo Veníamos a dormir Con las ovejas Me anda un joven Que venga a dormir Toda la noche Para aquí Con las ovejas Que es que eso es imposible Hoy en las fechas Que estamos No se puede venir A dormir Que es el ganado Una vez pasado El disgusto del ataque Y de la muerte De sus ovejas Que todavía arrastra Hasta hoy El ganadero señala Que las indemnizaciones Que llegan Tampoco alivian Las pérdidas 36 ovejas Que han abortado A 1,4 corderos Que salen por ovejas Son 50 lechazos Que se habrían vendido Pues ahora En Nochevieja O en Reyes Además Tenemos los servicios Veterinarios Que hay que pagarlos Los medicamentos Que hay que pagarlos Más de 36.000 personas Han visitado El Belén De la Diputación Durante esta Navidad Y cerca de 18.000 Se ha acercado Hasta la Iglesia De la Magdalena Para el montaje Instalado por el Ayuntamiento Cifras récord Nos dice La Agrupación Belenista La Morana En los 25 años Que lleva de actividad De este grupo Dedicado al montaje De Belenes Y no solo aquí También en Vigo Y en Salamanca La inmensa tragedia Que no cae En el olvido En Zamora Hoy Día 9 de enero Se cumplen 65 años De la catástrofe De Riva del Lago Entre las 12 de la noche Y la 1 de la madrugada De la noche Del jueves 8 Al viernes 9 de enero De 1959 La presa De Vega de Tera Reventó Y un torrente De 8 millones De metros cúbicos De agua Se precipitó En dirección A la localidad Sanabresa De Riva del Lago En apenas 20 minutos El pueblo quedó Inundado Y prácticamente destruido Murieron 144 personas Se recuperaron Tan solo 28 cadáveres Aquel día Hacía una niebla Como hoy Y llovina Y tremenda No se veía nada Ni a dos pasos Se veía Yo estaba durmiendo En la cama Y estaba el comportero Un comportero Y un cocinero Que teníamos nosotros Para hacer la comida Aquí Pues a las 6 de la tarde Venimos Venimos al aislamiento De los motores Y parecía que estaba bien Y bueno Pues subimos para arriba Miramos la cota Y como no teníamos Escala hasta donde estaba Pues marcamos Con un lepidero De carpintero Marcamos Una raya En el medio De la compuerta Para ver Si subía O bajaba el agua Y entonces Cuando abrimos La compuerta A las 6 abrimos Unos 20 centímetros Que es lo que está abierto Y cuando bajamos A las 8 de la noche Con una lirna Bajamos abajo Y veímos Que se había bajado Un poco Entonces ya No abrimos más Ni cerramos La dejamos ahí Nosotros teníamos Hora de abrir Cuando estuviera llena A tope La compuerta funcionó Aunque tuvimos Que abrir la mano Porque no había luz Pero abrimos Aproximadamente Unos 20 centímetros Y salía un agua De ahí Muy bonita Que hacía un arco Grandísimo Cuando reventó la presa No oímos nada Decía el cocinero Que él había sentido ruido Pero como había muchísimo aire Había muchísimo aire Pues igual dice Bueno Se cayó un barracón O el techo de un barracón Que hacía unos días Que se habían caído Los barracones De los obreros Y desde allí No se veía nada Con la niebla Pero hay un muro allí Que echaron el hormigón Que sobraba Y en un momento De eso se despejó Y dijo Me cago la mar Pues es verdad Que está el muro Sin agua Y ya nos bajamos Y ya miramos Y miramos todo lo que había Pensamos que había marchado Todo De arriba del lago De galende Puente Y todo Había marchado De la cantidad De agua De presa Que reventó Y dijeron Marchó todo de una vez Porque bajamos El compañero y yo Para abajo Y no nos habíamos Un al otro Vive el tiempo En Vive Radio Zamora Buenos días Hoy en la provincia De Zamora Hay probabilidad De precipitaciones Cébiles En el noroeste En la segunda mitad Del día Sin descartarlas En el resto La gota de nieve De 500 a 1000 metros El cielo Está nuboso Cubierto Hoy las temperaturas Se mantienen Con pocos cambios Durante esta mañana Tenemos heladas En el noroeste Y algunas también Dispersas En el resto De la provincia Se espera hoy Una máxima De 7 grados En Puebla De Sanabria 6 en Mena 20 y Toro 5 en Zamora El viento Será de intensidad Floja De componente Nordeste Es una información De la agencia Estatal De meteorología ¿Tienes algo Que contar? ViveRadioZamora Arroba Gmail Punto com Un poquito De George Harrison Nunca Nunca Viene mal 11 17 My sweet lord Buenos días Esto es Vive Radio Estás en Vive la mañana Yo soy Patria Alonso Gracias 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 por ver el video Mmm, my Lord Mmm, my Lord I really want to see you Really want to be with you Really want to see you, Lord But it takes so long, my Lord My sweet Lord Mmm, my Lord Mmm, my Lord I really want to know you Really want to go with you Really want to show you, Lord But it won't take long, my Lord Hallelujah My sweet Lord Hallelujah Hallelujah My Lord Hallelujah My sweet Lord Hallelujah Really want to see you Really want to see you Really want to see you, Lord Really want to see you, Lord But it takes so long, my Lord Hallelujah My sweet Lord Hallelujah My Lord Hallelujah My, my, my Lord Hallelujah I really want to know you Hallelujah Really want to go with you Hallelujah Really want to show you, Lord But it won't take long, my Lord It won't take long, my Lord Hallelujah Hallelujah My sweet Lord Hallelujah My, my Lord Hallelujah 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 Thank you, Lord Hallelujah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que no me equivoco que ayer fue el cumpleaños de George Harrison, creo, ¿eh? Maravilla, para mí mi Beatles favorito, My Sweet Lord. La próxima semana creo que hay un Día Internacional de Beatles, lo vamos a tratar en el Vive la Música con Nae y el Avalon Café. No, o la que viene o la que viene, no estoy muy segura, pero hablaremos de los Beatles. Venga. Vive la mañana. Como también escucharemos a Tom Petty en 11.22. Vamos a hablar de libros, en un ratito aquí. ¡Gracias! 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 We're home with broken hearts And I'm free I'm free falling Yeah, I'm free I'm free falling Free falling, I'm free 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 I wanna glide down Over my holler I wanna ride through Name in the sky I'm gonna free fall Out into nothing Gonna leave this world for a while And I'm free I'm free falling, I'm free Free falling, I'm free I'm free falling, I'm free Yeah, I'm free I'm free falling, I'm free Free falling, I'm free Free falling, I'm free Free falling, I'm free En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte para entretenerte para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad Tu provincia Vive su cultura Su música Su actualidad Su deporte Sus gentes Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Radio Zamora 93.4 ¿Eres amante de la lectura? ¿Sabías que en el corazón de nuestra ciudad se encuentra una joya con más de 100 años de historia? Librería Semuret ha sido tu compañera en el viaje a través de las páginas durante todo este tiempo En Semuret no solo encontrarás libros sino una experiencia única Nuestro acogedor espacio te invita a explorar estanterías llenas de tesoros literarios desde los clásicos más venerados hasta las novedades más emocionantes En Semuret no solo vendemos libros sino que también compartimos historias Estamos siempre listos para recomendarte la próxima aventura que cambiará tu vida Somos una comunidad de amantes de la lectura organizamos eventos y actividades culturales Así que si buscas más que una simple librería si buscas un refugio literario donde cada página te lleve a un mundo nuevo ven a Semuret en calle Ramos Carrión 21 donde las historias nunca terminan Estás escuchando Vives Radio 11, 27 minutos Qué bonito volver a escuchar la historia interminable en las mañanas de los martes de Vive Buenos días Judith Pino Buenos días Patrick Tú y yo ya nos habíamos visto pero feliz año hija mía Igualmente ¿Cómo va todo? La verdad que muy bien ¿Has estado con gripe como yo? ¿O tú eres de las pocas que no? Sí, creo que como todo el mundo Como todo el mundo, ¿verdad? Sí Todo el mundo igual con el moquillo ahí colgando Pues sí Bueno, es una comunidad el Semuret lo dice la cuña de amantes de la lectura no solamente es una librería y bueno, hemos tenido un 2023 intenso ¿verdad? Sí Y espero que el 2024 también sea muy intenso con no solamente la venta de libros porque es que Semuret hace muchas otras cosas Vamos a hablar en tu opinión Esto siempre desde tu opinión como librera, por supuesto y que controla mucho más que cualquiera de nosotros pero también como lectora y demás Para ti los mejores libros de este año ¿Cuáles han sido? Uno, dos, tres que me puedas decir Vale, eso la verdad que es un poco complicado Hombre, sí Es una pregunta complicada Sí Porque es verdad que como muchas veces digo los libreros pasan por nuestras manos tantísimos libros, tantísimas historias que es verdad que pasan muchas desapercibidas que puede que sean increíbles pero que bueno que creo que firmemente que esas historias las vamos a ir recuperando poco a poco No se va a perder ninguno Eso es, al final no hace falta que sea novedad para que sea una gran historia y para que los libreros la recomendemos pero creo que es verdad que ha estado marcado este año por temas zamoranos como ha sido Memorias en Conserva de Don Guti Maravilloso Gracias a Ruiz Fernández Un super éxito de esta última temporada del año del 2023 ha sido el barco de Teseo Es verdad La verdad es que sí que ha sido increíble hemos tenido la fortuna y la suerte de conocer a lectores de toda España porque lo hemos enviado a toda España Qué guay Pero es verdad que yo me quedaría posiblemente con uno de los libros con Las Despedidas editado por Asteroide de Jacobo Bergerache que creo que ha sido un libro maravilloso que de vez en cuando viene a mi memoria Entonces Sí Para mí es ese libro Además está ambientado en Menorca que ya lo hemos dicho aquí en alguna ocasión y bueno Menorca para mí es un sitio muy especial y creo que me quedo con ese Es verdad Bueno pues qué guay Voy a apuntar Sí Te lo tienes que leer ¿Cómo has dicho? Las Despedidas Ay te tengo luego que decir una cosa que tengo que hacer un regalo Las Despedidas Despedidas Vale Me gustaría saber si hay algún género o un autor que hayas leído este año y que nunca hubieras leído que te haya sorprendido Pues este año la verdad que me he ido no soy muy de relatos vale pero este año me he leído como tres o cuatro libros y me quedo con No Todo el Mundo de Marta Jiménez que creo que ha sido un librazo Lo estuvimos recomendando este verano junto con todas las librerías que cada uno de toda España que elegimos un libro yo había leído a Marta con los nombres propios ya y creo que con este libro de relatos me terminó de conquistar Maldito Conejo también me lo he leído y es un libro de relatos de terror y ciencia ficción y también es maravilloso creo que bueno que le he dado una oportunidad a este género que no había leído demasiado de él y que te ha sorprendido para bien y para bien la verdad es que sí de los libros más vendidos en tu librería a pesar de que no es ni tu autor favorito ni tu género favorito ni siquiera lo has leído no lo sé bueno la verdad que podemos decir que Maldita Roma de Santiago Posteguillo eso ha sido una de las apuestas clave en estas navidades es verdad que todavía no lo he leído que no me siento tan atraída a lo mejor por la novela histórica pero la verdad que sí o acontece que no es poco de nieves con costrina también han sido bueno se suponía también y preveíamos que podían ser de los más vendidos igual que Maggio Farril con Retrato de Casada ¿algún libro ha tenido muy buenas críticas pero luego no buenas ventas? uff pues espérate tengo que hacer un poco de memoria te la dejo y te la pienso sí me la voy a pensar me la voy a pensar ¿ha aumentado la demanda de algún género que antes se vendía menos por ejemplo? sí la novela juvenil por ejemplo está en auge totalmente es algo que me acuerdo cuando yo empecé hace casi ya cinco años con la librería que teníamos nada una pequeña sección y a lo largo de todo este tiempo es verdad que la novela juvenil está causando furor y para mí es una alegría cuando los viernes que tenemos muchos grupillos de adolescentes que quedan en la librería para ver las novedades de la semana y luego ya se van a tomar algo ay que guay es como los miro fascinada porque me encantan es que no hay mejor sitio para quedar bueno me parece una cosa súper bonita eso la verdad es que sí me encanta me encanta es algo que que bueno que va va haciendo hueco y bueno para mí es como muy mágico que queden en Semuret para luego ver las novedades e irse a dar un paseo a tomar algo lo que sea este es el primer Vive Leyendo de 2024 pero es verdad que tú has estado el otro día con Edu y con Pifa presentando ese nuevo cómic del motín y ya hemos estado pero no te había preguntado que cuando siempre es una pregunta que hago últimamente he hecho mucho por la razón obvia llega en diciembre y hacemos como un recorrido de nuestra vida laboral personal con cuál es tu con qué mensaje te quedas desde este 2023 tú la verdad que es que ha sido un año mágico para nosotras nos han pasado cosas increíbles hemos conocido ha salido en la tele sí hemos conocido autores maravillosos lectores que se han unido a nosotras no sé para mí es la gratitud porque cada persona que cruza el umbral de Semuret se une a nuestro sueño forma parte de él y nos sigue dando fuerzas para luchar crecer editar seguir leyendo y aprender de cada error que tenemos porque todos los tenemos entonces bueno con cada abrazo me quedo oye y es que yo cuando he comenzado la sección de hoy he dicho es como una comunidad de amantes de la lectura no solamente es una librería en la que tú puedes ir a comprar libros por supuesto si no los tienes te los ven te los piden pero si que tenéis ese club de lectura haces presentaciones de libros semanalmente porque yo semanalmente aquí entrevisto contigo a personas muy diferentes ¿vas a continuar en esa línea? sí por supuesto es algo que a nosotras nos gusta mucho es verdad que durante este mes de enero vamos a estar un poco más paradas en lo que es dentro de la librería bueno porque tenemos la magia que nadie ve pero es la realidad de todos los libreros que cuando pasan estas fechas bueno pues nos toca hacer devoluciones de todo lo que nos haya vendido entonces bueno es verdad que enero en cuestión de trabajo interno bueno pues hay trabajo entonces bueno y ahí puedes sacar tú el libro de tantas buenas críticas que tú pediste y que luego no has vendido ¿a que sí? sí posiblemente posiblemente ya me lo contarás sí oye sin ánimo de nada con una realidad quiero decir es verdad que tuvo buenas críticas pero bueno a lo mejor no fue como se esperaba que también pasa en la música ¿no? claro es verdad que ahora mismo no se me viene ninguno no se me viene pues una apasionada no se me viene ninguno a la cabeza porque es verdad que bueno como tenemos al final de todo es una librería generalista pues al fin importante de todo tú pues al final es verdad que cada libro que hemos apostado sí ha tenido buena aceptación por parte de los lectores así que estamos muy contentas a ver que no sé ¿hay alguno que ya se vaya escuchando que va a ser como hay superventas o algo que te va a llegar ahora en 2024 que va a estar guay en la librería? a ver es que todos los años digo lo mismo este año la que viene sabes pero es verdad que bueno que este 2024 va a estar marcado como por tres cosas importantes por un lado es el centenario de la muerte de Kafka entonces evidentemente desde las desde las editoriales va a haber reediciones entonces está está muy guay otra libro libro molone eso es Truman Capote celebramos los 100 años de su nacimiento entonces evidentemente se volverá a reeditar todo seguramente que haya cosas especiales y demás y por supuestísimo que creo que va a estar marcado por Gabriel García Márquez con la con su novela inédita que no que no ha visto la luz nos vemos en agosto creo que va a estar marcado sobre todo por por él este este año pero es verdad que bueno que Murakami después de seis años de no escribir una novela de no publicar una novela larga vuelve que además vuelve en el mes de lo tengo por aquí apuntado porque en el mes de marzo la ciudad y sus muros inciertos Murakami vale entonces es verdad que creo que como que van a ser dos libros o cuatro momentos clave que que van a a guiar este este año sí 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 así quiero una edición especial de la metanomorfosis yo eh pues sí que las hay vale pero supongo que vayan a publicar algo algo bonito para bueno pues para ¿qué aniversario es? los cien años cien años de la metanomorfosis no de de Kafka de la muerte de Kafka pero que yo quería eso eh un especial de la metanomorfosis vamos a ver eso es eh me puedes adelantar alguna presentación o no quieres hacer spoiler o no tienes cerrado nada todavía eh aquí voy a entrevistar yo por ejemplo eso es eh no no tenemos todavía las fechas cerradas porque es verdad que bueno que estamos estamos cuadrando todo porque evidentemente tenemos que cuadrar habrás tenido algún día de descanso también estas navidades ¿no? porque vamos ayer ayer que cerramos porque necesitábamos bueno pues poner descansar poner orden nuestras casas y nuestras cabezas y y poco más no hemos tenido tampoco más días de descanso madre mía pero bueno es lo que al final los lectores de Semuel se merecen muy bien es así sí pero bueno es verdad que que no quería a lo mejor terminar el primer programa del año sin sin agradecer la verdad es que soy de agradecer y creo que cuando empezamos nuevo año hay que agradecer todo lo que nos ha pasado y para nosotras es un para mí es un lujo el poder estar aquí cada martes fomentando la lectura contigo que ha sido la gran novedad de Semuret de este año entonces bueno pues el lujo es mutuo bueno para nosotras la verdad que que sí porque sí sí soy un poco reacia como a estas cosas porque como que me da mucha vergüenza y demás pero ya las has quitado pero al final es verdad que digo bueno hay que atreverse pero se ha salido en televisión española como vas a tener vergüenza de estar aquí bueno bueno todavía estoy como no esa ese globo todavía está está hinchado eso es muy guay no me lo creo todavía sí la verdad que sí que ha sido un año muy chulo lleno de experiencias de aprendizajes y de muchas lecturas entonces bueno es verdad que nosotras queremos seguir has leído más que nunca o ahora tienes menos tiempo desde que tengo la librería leo menos que nunca es verdad que yo antes solía leer unos cuatro libros al mes ahora leo bastante menos ya es que es imposible pero también hay meses que hay meses a lo mejor que me leo cinco o seis libros y luego hay a lo mejor que estoy como mucho más atareada y no puedes leer ni uno que no tengo tiempo para tal pero bueno intentamos siempre estar estar al hilo de todo de novedades y no novedades y bueno seguir en esa línea al final queremos lo único que queremos es fomentar la lectura y que cada vez haya más lectores pues es lo que lo que hay que buscar hay alguna cosa hay alguna novedad que tengas que no tuviste el 2023 en la librería pues a lo mejor lo estoy adelantando mucho porque todavía no lo tengo como todo muy cerrado pero es verdad que bueno que quiero empezar con el club de lectura de novela entonces el que había hasta ahora es de poesía eso es ahora es de poesía y es verdad que quiero tener otro de novela porque bueno la gente nos lo reclama evidentemente y tenemos tenemos muchas ganas estas navidades hemos conocido a uno de los coordinadores de un club de lectura poético que hay en en el país vasco y la verdad que ha sido como muy muy guay conocerlo porque claro me dice cuántas personas venís me dice cuántas reunís y le digo bueno pues somos prácticamente una veintena de ellas que está bien está muy bien porque yo dije cuando hablé con Benito está muy bien para hacerlo y demás teníamos como un poco de miedo a ver cómo iba a ser la aceptación y evidentemente bueno pues ha traspasado estamos muy contentos y bueno espero que con este club de lectura de novela al final bueno pues que sea lo mismo y tenga la misma aceptación por parte de los lectores aparte de comprar los libros en librerías en Muret se puede comprar por internet en vuestra web o algo que nunca no te lo he preguntado claro desde tenemos la web es verdad que está dedicada a la editorial vale pero es verdad que bueno que este año me voy a poner las pilas y me voy a meter también con la web por lo menos para poner a lo mejor los más destacados para bueno pues poco a poco porque al final es todo un trabajo y bueno pues poco a poco ir haciendo las cosas también tienen redes que si no lo sigues en Instagram o en Facebook o tal librerías en Muret también tiene sus redes tocando la editorial en qué línea trabaja la editorial en Muret cuáles son los libros que tú escoges al final los que hablan de Zamora los que ensalzan Zamora para mí es muy es muy importante creo que es fundamental que haya en cada ciudad ya no solamente en Zamora una editorial que sea que al final que publique únicamente de su ciudad la ensalce y y al final bueno pues que tenemos que fomentar lo nuestro conocerlo y creo que bueno que poco a poco lo vamos haciendo desde desde luego con nuestra mejor intención y bueno y que también es que me rodeo de gente muy guay y hacen cosas muy chuelas porque me leen la mente al final entonces como que yo propongo un tema y enseguida hay veces que a lo mejor se me ocurre un tema y no encuentro a la persona y estoy como durante una temporada buscando a la persona para que para que lo haga entonces bueno es etnografía y divulgación de lo nuestro al final pues que bonito también es verdad que este año si todo va bien vamos a sacar dos novedades que bueno que espero que que gusten que no va a tener mucho una de ellas no va a tener mucho que ver con bueno no va a tener nada que ver con Zamora pero bueno me apetece también embarcarme en otros proyectos en otros temas que bueno que al final bueno pues al final también vemos la parte del negocio que si lo tengo muy imantizado y es verdad porque desde la editorial lo único que queremos es todo lo que se gana es invertirlo otra vez en nuevos libros sobre Zamora y en eso en eso andamos con muchos proyectos y con muchas ganas oye entonces si te preguntara tu libro de 2023 me quedo con las despedidas si te quedas indudablemente con ellas es verdad pues apuntado apuntado pues cada martes vuelve este es el primero de 2024 cada martes Judith Pino va a volver por aquí a veces acompañada a veces sola yo en cualquiera de los casos te abro los brazos pero bien altos hombre de verdad te lo digo muchas gracias hasta el próximo martes Judith hasta el próximo martes escucha Vido la mañana con Patria Alonso en la plataforma de podcast que prefieras Gracias por ver el video. 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 ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 ¡Adiós! 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 Si eres la chica de los ojos marrones, te están buscando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejamos a Smash Mouth y este I'm a Believer que pertenece a la banda sonora de Shrek. Tres minutos un poco más, llegarán las doce del mediodía, el momento de que continúes con Vive Radio y con la mejor música. Mañana a las ocho en punto aquí, una servidora contigo tras cuatro horas más. ¡Feliz día, feliz martes, abrazo eterno a la gente de Riva del Lago! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!